la idea de la cartera www.youtube.com 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 Está muy bueno ¿Cómo está? Muy lindo está ¿Alguna vez viste la pistita arriba así? ¿Eh? ¿Algún día no va a tocar Que estar arriba Algún día se va a dar vuelta la tortilla Seguro Algún día nos va a tocar ser el primer mundo Alguna vez nos fuimos, ahora tenemos que volver Nada más Teníamos que ser más unidos entre nosotros Pero bueno Están muy buenos, están muy lindos Y trabajando no queda otra Hay que trabajar Hemos pasado tiempos malos Tiempos buenos Y ahora estamos adelante, seguimos adelante Nadie le tenía fe En la pura verdad Nadie le tenía fe Vos preguntás, mirás, ve y nadie le tenía fe Así No, papá Suerte, ustedes pasen la viante Tengan un gran año